Y nada, ¿qué te puedo contar? Que esto ya no da más. Imagínate, estamos trabajando acá, acá ellos también son taxistas y... ¿Y qué te puedo decir? Ahí en el barrio de Calcuta no todos son iguales. Hay gente buena y gente mala. Hay buena, como que puede haber un 70% gente buena y el resto mala. Pero todos esos poquitos que son una bandita, pasan estos tipos de cosas que hay muchos que no la cuentan. Y esto ya no da más, creía yo, ¿no? ¿Cómo ha sido el hecho? ¿Llevaste un paseo? ¿Fuiste a buscarlo? Fui a buscar un pasaje. Primero llevé uno de la base hasta ahí, hasta el lugar que me dio, y le digo, mira, está acá. Y ahí, cuando veo de aquel lado, la mano de la vereda de aquel lado, ahí se me cruzan para este lado y los que tenía acá adentro, ya me apuntaron con el chevolo y que le diera todo, que le diera todo. Y ¿qué voy a hacer? Le entregué todo lo que era, mis pertenencias. Además de que le entregaste, ¿están dañado el beijo? Sí, me rompieron la luneta trasera, como la ves ahí. Voy a decir que el vidrio aquel estaba abajo, ¿viste? Si no, quizá también lo rompe. ¿Qué te han tirado? ¿Una piedra? ¿Has ido con un arma? Sí, una piedra a tirar, en la cual lo destrozaron por completo el vidrio. ¿Y cómo fue los minutos posteriores a esto que hiciste con esta banda que se dio a la fuga? ¿Cómo fue? Y sí, se dieron a la fuga, y yo también, ¿qué crees que me traté de irme? ¿Te robaron? ¿Qué te robaron? El celular y toda la recaudación que se hizo del taxi. ¿Y ahí vos desesperabas igual que hiciste salir de la zona? Y sí, vine a la primera comisaría que encontré acá, la sexta. ¿Y te han dicho algo de esta banda que, bueno, más o menos la tienen identificada ustedes, lamentablemente? No, por lo menos tienen un menor, el que me rompió la luneta. Ahí lo tienen acá dentro y en un ratito más dicen que ya lo van a soltar.